Sus consultas, vamos a abordar este tema junto al doctor Carlos Azcaruns, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está doctor? Gracias por estar con nosotros en este espacio en esta mañana. Gracias Karen, gracias por la invitación, un gusto. Iniciamos entonces, hablamos acerca de cálculos biliares, revisemos esta introducción. ¿Qué son los cálculos biliares? A veces un cálculo biliar puede salir de la vesícula biliar e ingresar en el pasaje que va desde la vesícula biliar hasta el intestino. Si un cálculo biliar queda atascado en ese pasaje y lo obstruye por completo, usted sentirá un dolor intenso en la parte superior derecha del vientre. Es posible que también sienta dolor en la parte superior de la espalda. Por lo general, el dolor empieza en forma repentina y dura varias horas. Esto se conoce como un ataque de vesícula biliar. La obstrucción completa o parcial también puede hacer que la vesícula biliar se irrite y se inflame. Si esto sucede, por lo general tendrá dolor durante varias horas. Es posible que también tenga fiebre, que la piel se torne de color amarillento, lo que se conoce como ictericia. También puede llegar a vomitar o tener náuseas. Hablamos sobre cálculos biliares en esta segunda parte de Doctora Diayala. Recuerde que puede hacer sus consultas con tiempo de anticipación para así dar respuesta a cada una de ellas. Y el 214-8401 está habilitado todavía en estos minutos que nos quedan para hablar acerca de nuestra salud y los cuidados que deberíamos de tener. Doctor, los cálculos biliares. ¿A qué nos referimos? ¿Qué son los cálculos biliares? Bueno, los cálculos biliares serían cuando una bilis se hace cada vez más espesa y comienza a justamente convertirse en barro y después convertirse en piedritas. O sea, es cuando se solidifica una secreción. Los cálculos realmente son pequeñas piedras. Algunas veces se han tenido la ocasión de ver, son realmente piedras que son a veces muy duras de romper. ¿Dónde se encuentran estos cálculos biliares? Los cálculos biliares se originan en la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que está determinado para la concentración y enriquecimiento de la bilis para ayudar a la digestión biliar. Entonces, a veces en algunas personas, en el trabajo de estar concentrando esa bilis y enriqueciéndola, se puede volver muy sólida y comienza a formarse el barro y el cálculo de las piedras en la vesícula biliar. ¿Cuáles son las causas, doctor? ¿Qué es lo que forman esos cálculos biliares? Bueno, las causas son muy, tienen mucha relación, digamos, la parte genética. En nuestro país hay una alta prevalencia de cálculos porque tenemos la predisposición genética a formarlos. Pero también hay otros aspectos de la alimentación que pueden ser importantes. La mala alimentación, el sedentarismo, también pueden aumentar y producir la formación de cálculos. Los síndomas, ¿cómo podemos darnos cuenta de que tenemos cálculos biliares? Bueno, los cálculos biliares en un 40 o 60% de los casos pueden ser asintomáticos, no dar síntomas. Entonces, uno puede estar años con piedras en la vesícula y no saber que las tiene. Generalmente, cuando un cálculo biliar da síntomas, lo más característico es el dolor. Es un dolor en la parte del centro, en la boca del estómago, un poquito hacia el costado derecho. Es un dolor muy intenso, muy fuerte y que generalmente va irradiado a la espalda o al hombro y que las personas lo relatan o lo manifiestan como que les quite el aire. Porque cuando intentan respirar, sienten más dolor. Lógicamente, eso es por el movimiento del diafragma. Esto es un cólico biliar. El cólico biliar puede durar unos minutos y generalmente se autolimita. Pero si el cálculo se mantiene obstruyendo el cuello de la vesícula, esa es la parte más estrecha de la vesícula biliar, puede provocarse una colesistitis. Que la colesistitis es que cuando el dolor se mantiene y comienza a haber fiebre, puede haber escalofríos, un dolor que no pasa. Es decir, una colesistitis es una infección porque la vesícula al estar taponeada comienza a inflamarse y comienza a infectarse. Y igualmente, si la piedra logra pasar el conducto hacia el conducto que se llama colédoco, puede provocar una obstrucción de la vida biliar que se caracteriza por mucho dolor. Los ojos comienzan a ponerse amarillos, se llama hitericia. La orina se pone muy oscura, se llama coluria. Inclusive las heces a veces se ponen un poquito claras y eso se llama hipocolia. Entonces, son datos que caracterizan una coledocolitia. Es cuando la piedrita de la vesícula pasa al conducto y lo taponea. Igualmente, esa piedrita en el conducto biliar es muy peligrosa porque puede producir una pancreatitis. Si esta piedrita está obstruyendo el conducto biliar, también obstruye el conducto pancreático y eso provoca la pancreatitis. Tenemos una consulta. Rosario, bienvenida, doctora Diayala. ¿Cómo está? Buenos días, señorita. Y un saludo también al doctor. Quería hacerle una consulta. Yo ya soy una persona a la tercera edad. Tengo un problema. El año pasado, en el mes de mayo, me hicieron la cirugía parascópica justamente a la vesícula porque estaba demasiado inflamada. Pero, doctor, desde ese día que me operaron, porque han hecho un pequeño grenaje, porque creo que ya estaba para infectarse, tengo un dolor en el lado izquierdo, debajo de la costilla, que es insoportable. Fui a mi centro médico y me dicen que yo no tengo nada. No sé cuál será la causa, doctor. No sé si nuevamente tendría que acudir. No sé si podría buscarlo a usted, doctor, para que me ayude, ¿no? Porque es un malestar constante. Y me toco la piel, es peor, le cuento. Desde abajo de la costilla y ese lugar es hinchado. El otro lado está normal. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil. Gracias, Rosario, por la confianza, por comunicarse con doctora Villar. Bueno, en relación al caso de la señora Rosario, yo lo que pienso es que no tendría que tener mucha relación con la cirugía. La cirugía de vesícula actualmente es una cirugía bastante segura. Es la cirugía que más realizamos acá en Bolivia por la alta incidencia de problemas de vesícula biliar. Bueno, yo no opero, ¿no? Pero los cirujanos, yo soy endoscopista. Pero generalmente las complicaciones inherentes al procedimiento puede ser el bilio peritoneo, cuando comienzan, digamos, no se cierra bien el conducto cístico y comienza a drenar bilis hacia el peritoneo o puede haber una lesión de biliar o que se haya quedado alguna piedrita. En esos casos la manifestación más importante es dolor, pero sí hay que ir acompañado de ictericia generalmente. Y el dolor mayormente sería al lado derecho. Un dolor en el lado izquierdo es muy atípico. Tendríamos que considerar otro tipo de patologías. En el lado izquierdo predomina el colon, o sea que habría que ver que no tenga algún problema en el colon la señora. Y el estómago. El estómago, no me voy a alcanzar a decirlo, es la primera patología que vemos en los gastroenterólogos en Bolivia, especialmente en relación a la inflamación, a la gastritis. Y el estómago puede venir hasta el lado izquierdo, en parte, justo a la parte del centro, pero un poco hacia la parte izquierda y derecha, por todo este lugar, y puede ser el caso de la señora. Si el dolor, como manifiesto, es muy superficial y hasta la piel puede sentirse adolorida, habría que pensar en otro tipo de patologías como una neuritis intercostal o que esté desarrollando algún tipo de lesión en esa región. Yo creo que es importante hacer una consulta con la especialista, realizar un examen físico minucioso y probablemente por lo menos una ecografía y tal vez una endoscopía o colonoscopía sería lo que yo comenzaría a hacer en este caso, pero primeramente hay que revisarla. Bien, tenemos más consultas. Irene, bienvenida. Mira, muchas felicidades sobre todo porque ustedes para mí son mi médico familiar. Si me duele algo ya tengo que verlos nomás. Pero tengo una preocupación bien grande, ¿sabes? Que yo tengo un nieto de 12 años. Ese mi nieto es muy estreñido, sumamente estreñido. Mira, ahorita estamos sumamente preocupados porque él ha sufrido de peritonitis, se contagiaría, no sé, pero ha tenido peritonitis hace 15 días atrás, ¿no? Y luego él está con comida blanda y líquido. Pero te cuento que hace una semana, ¿no? De feca, ¿no? Sabemos qué hacer porque nosotros incluso le dimos, no Ducolax, sino este otro, ¿cómo se llama? Que pensamos que es más natural, esta frutita, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Por los dedos. Pero te cuento que le hemos dado. Pero no sabemos qué hacer. Estamos muy, muy preocupados. Ya se le pasó la, esto de la peritonitis, ya está yendo al colegio. Pero sin embargo él no dice, que no sabemos qué hacer, qué hacer. Yo estoy sumamente preocupada. Por otra parte que él no se deja tocar nada. No quería yo hasta ponerle un supositorio, pero él no, ni siquiera que me acerque. Y yo le cuento de las enemas, pues que nos ponían los papás hace 40, 50 años atrás. Los papás, yo por lo menos a nosotros nos colocaban la enemas, creo que cada dos meses, tres meses. Y, pucha, a él no se le podría colocar de ninguna manera, tal vez dormido. Pero mira, tengo esa preocupación. Estoy muy, muy preocupada porque hace un año una sobrina murió con cáncer en el colon. Entonces estoy con una preocupación bien terrible. Confío en usted, doctor, en que me va a colaborar. Confío en Arrayala, que, pucha, para nosotros, para mí sinceramente es una gran ayuda. Porque uno aquí desde la casa puede interiorizarse de muchas cosas, puede aprender muchas cosas y descubrir muchas cosas. Porque yo le digo, tengo 64 años y la verdad que, como antes no estudiábamos mucho, yo no estudié, yo solo hice primaria, entonces ando ignorante de muchas novedades modernas, incluso de enfermedades modernas, de situaciones modernas. Les agradezco de todo corazón, estoy esperando su respuesta, que les vaya bien, muchas felicidades, bendiciones. Entonces, doctor, siga adelante, siga siendo una persona que comunique estas cosas. Porque muchas veces, por ejemplo, yo soy media flojita para leer, entonces difícilmente voy a leer. Muchas gracias, buen día a toda la televisión y muchas gracias. Gracias, gracias, Irene, por la confianza y por realizar sus consultas y por vernos todas las mañanas. Esa es nuestra intención, ser su médico en casa. Doctor, la respuesta para nuestra amiga. Bueno, no tiene mucha relación con el caso de hoy, sin embargo, entiendo que esté preocupada por su médico. Mire, acá hay dos cosas que hay que considerar y que son muy importantes. Bueno, la peritonitis no es una enfermedad que se contagie, o sea, ha tenido que haber alguna inflamación. Generalmente, la peritonitis puede ser por la perforación de una vísera hueca, por una apendicitis. Es una peritonitis apendicular, lo más probable por la edad. Pero también la colestitis, o sea, volviendo al tema, puede dar una peritonitis. Bueno, en este caso, yo creo que probablemente sea una peritonitis apendicular y que la han operado. Hay dos cosas que hay que considerar que son muy importantes. Uno, hay que definir que realmente no haya ninguna complicación. Ocasionalmente, cuando hay peritonitis, puede haber, no diré complicación, pero algo esperable de estos casos, que si haya quedado alguna colección dentro del peritoneo, eso esté inflamando. Cuando se inflama el peritoneo, lo que produce es una abolición del movimiento intestinal, o sea, se paraliza el intestino, para decirlo de una forma más clara. Y eso puede hacer que la persona varios días no entre al baño, inclusive puede tener vómitos. Entonces, eso hay que descartar y considerar primero. Sería muy importante una valoración por su cirujano, que vea, que esté tranquilo, que descarte esta posibilidad, hacer una ecografía que defina que no hay líquido en cavidad. Y en ese sentido, ya pasaríamos a la posibilidad número dos, que yo creo que es la que es en este caso. Probablemente la dieta blanca es lo que está produciendo el estreñimiento en el joven, en el niño joven, adolescente. Doctor, acaba de llamarnos nuevamente, Irma, internamente, y nos dice que era una hepatitis, no una peritonitis. Seguramente se confundió a la que nos hace el caso. Bueno, la hepatitis es otro tipo de patología. La hepatitis es la inflamación del hígado y generalmente es viral y a esa edad probablemente es una infección viral por virus hepatitis A. De todas maneras, eso, bueno, nos tranquiliza mucho porque, bueno, descartamos la peritonitis, es una hepatitis, es una infección, una inflamación del hígado que se autolimita cuando es una hepatitis A. Sin embargo, la alimentación que le están dando, que probablemente el médico le ha recomendado, es lo que probablemente le está extriñendo, porque una dieta blanca no tiene residuos. Y lo que se necesita para que la persona evacúe es los residuos, es la fibra. Entonces, en ese sentido, tendríamos que comenzar a ir incrementando la cantidad de fruta, verdura, inclusive tratar de ingerir alimentos con fibra. Todos los alimentos que sean no muy refinados, como el pan integral, galletas integrales, bastantes cereales, fruta, verduras, esas cosas pueden ayudar a que se vaya regulando. Y probablemente cuando vuelva a una dieta normal va a mejorar mucho el estreñimiento. También existen en el medio fibra natural para comprar, que es el planta govata, no voy a decir marcas por razones obvias, pero puede conseguir en la farmacia, no necesita receta, un sobrecito de planta govata disuelto en un vaso con agua, más otro vaso con agua después, o sea, dos vasos con agua por cada sobrecito, pueden ayudar a que el joven pueda regularizar su hábito intestinal. Es lo que yo recomendaría y que no se preocupe mucho, que probablemente tenga mucha relación con la alimentación. Ahora, hay que también ver una cosa que es importante, a veces las personas dicen, no, no ha entrado en una semana, no ha entrado en 10 días. Eso es preocupante porque puede producirse un fecaloma, que es una materia fecal muy dura en el ano que realmente a veces necesita ayuda por parte del especialista para sacarla. Pero en este caso probablemente algún laxante ha hecho efecto y como está comiendo una dieta pobre en residuos, está pareciendo que es mucho más tiempo de lo que realmente no evacúa, evacúa muy poco. Cuando vuelva a su dieta normal probablemente se va a regularizar. Es lo que yo recomendaría, aumentar la fibra, aumentar el líquido e inclusive pueden comprar el planta govata en cualquier farmacia para ayudar a este estreñimiento, que es lo más natural porque es solamente fibra. Entonces, nada de enemas ni de supositorios, doctor. No, no por ahora. La alimentación es importante. Y si realmente están tan preocupados, sería bueno que se valore y como le digo, ver que no tenga un fecaloma, ver que examinarlo por parte de su cirujano o yo con todo gusto lo puedo hacer. Seguimos hablando acerca de cálculos biliares. Damos respuesta a las consultas que nos llegan en este momento al 656-39-678. Buen día, hace una semana me hice una ecografía en la que salió vesícula biliar con barro, poco denso, negativo para litiasis, pero aún tengo dolor bajo la costilla derecha. ¿Será que necesito una cirugía, doctor? Mire, el barro biliar realmente es un diagnóstico muy subjetivo. Depende mucho del ecografía, del operador. Yo pensaría primero descartar una patología de tipo gástrica, porque justamente el problema gástrico da dolor en la parte central y hacia el lado derecho y a veces hacia la izquierda también, pero justamente en esta parte. Si hay otros síntomas, tales como dolor de cabeza, náuseas, eructo, digestión pesada, acidez, hinchazón, gases, diarrea recurrente, yo pensaría que puede ser un problema gástrico, sobre todo si pienso que tal vez se beneficiaría de una endoscopía, definir diagnóstico de gastritis por sobre el de que sea el barro biliar la causa. Yo no sugeriría una cirugía, en todo caso descartaría otra patología como una gastritis y probablemente se podría iniciar un tratamiento con ácido urso deoxicólico, que es un medicamento que puede disolver, digamos, el barro o los cálculos muy pequeños. Cuando hay cálculos muy pequeños, estamos hablando de cálculos de menos de 5 milímetros, que no sean muy duros, que no sean muy sólidos, que no tengan lo que nosotros llamamos sombra sónica en la ecografía, puede tratarse con este medicamento y eso puede, bueno, disolver ese barro, ¿no? Entonces yo les sugeriría que tome más líquido, que haga una dieta más balanceada, pero descartar la posibilidad de que sea un problema gástrico, que es mucho más frecuente y mucho más común que el problema de vesícula biliar. Damos lectura al siguiente mensaje. Buen día, me operaron de la vesícula por medio de la paroscópica hace 4 años, desde entonces me da un dolor en el lado derecho, a veces es insoportable, con náuseas, como si fuera un dolor de riñón. Me vi a un médico, pero dice que no tengo nada y no encuentra nada. ¿Qué es lo que podría ser, doctor? En este caso, lo principal que tenemos que definir y descartar es que no tenga un problema de cálculo residual, o sea, la colidocolitiasis es una patología que es bastante común en nuestro medio y es cuando, bueno, la persona ha sido intervinida quirúrgicamente o no, pero alguna piedrita ha pasado al conducto. El dolor generalmente es en la boca del estómago hacia el lado derecho, es muy intenso y lo que hay que ver y eso a veces sucede, la obstrucción de la vía biliar es tan corta que no da tiempo a ver otras manifestaciones, a observar otras manifestaciones, pero lo que hay que ver muy bien es que no tenga una orina más oscura, que es lo primero que se altera, o las heces más claritas. En todo caso, lo que valdría la pena hacer en este paciente es hacer una ecografía hepatobiliopancreática, usar una ecografía para ver que no haya dilatación de vía biliar y también se complementar con un laboratorio, porque a veces el laboratorio en esto puede ayudar mucho más que la ecografía, a veces es una piedra que se tranca y destranca y puede provocar el dolor y en ese sentido la ecografía tal vez va a dar dilatación o tal vez va a ser normal, pero si hay un dolor importante ahí, si se ve una alteración en el laboratorio, hay que descartar que existe una piedrita en el conducto viliar y eso se puede curar, digamos, con un procedimiento que se llama RSP, que es un procedimiento endoscópico por el cual entramos a través de la boca hacia la desembocadura del conducto viliar y pancrático, metemos unos tubitos por ahí que son unos catéteres para meter contraste ahí y si encontramos piedras, en este caso se hace un corte, se saca la piedrita, bueno, y aliviado y ha curado el problema. Bien, entonces una evaluación a nuestro amigo, por favor no se descuide. Una última consulta, buenos días, una pregunta, ¿qué puedo hacer para que los cálculos biliares no avancen o crezcan y qué alimentos puedo consumir? Gracias por escribirnos, doctor. Bueno, es muy importante la pregunta, no hemos hablado mucho en relación a lo que es el tratamiento. Una vez que una vesícula tiene piedras en su interior, a menos que sean como he indicado, barro, piedras muy pequeñas que puedan intentar un tratamiento médico, la indicación es quirúrgica, hay que operar esa vesícula. No existe forma de disolver, digamos, cálculos más grandes o el famoso aceite de oliva con limón, no sirve para nada. Lo que hay que hacer es recurrir nomás al cirujano y someterse a una colistectomía, porque tener piedras en la vesícula siempre es un riesgo y es vivir con un riesgo. Puede haber colistitis, puede haber pancreatitis, puede haber cáncer de vesícula, que es demasiado alta la incidencia en nuestro medio, porque justamente personas que tienen el temor a la cirugía, que es comprensible, o sea, todos tenemos temor a una cirugía en cierta medida. Pero tengan presente que una piedra en la vesícula biliar está inflamando esa vesícula de manera permanente y la inflamación crónica en cualquier órgano puede producir cáncer con los años. O sea, que yo recomiendo que si tienen piedras en la vesícula, son piedras más de 5 milímetros, son piedras de un centímetro, dos centímetros, hagan el esfuerzo, programen, porque es una cirugía programada, es la paroscópica, casi no tiene cortes, pero así se evitan de algo que puede a la larga ser muy contraproducente para su salud, de forma aguda o crónica, y ese riesgo no vale la pena tenerlo. Muchísimas gracias, doctor. Ya para ir cerrando, la alimentación también es importante. Totalmente. Si una persona tiene cálculos en la vesícula, tiene que evitar grasas, porque cualquier alimento graso va a estimular la contracción de la vesícula, justamente porque el cuerpo está diseñado de esa manera para que esta bilis ayude a la digestión de grasas. Entonces, los alimentos con grasas estimulan la contracción de la vesícula. Por eso es importante en una dieta balanceada que tenga también grasas. Pero, si la persona tiene piedras en la vesícula, un alimento con grasa, digamos un fricassee, un chicharrón, que se yo, todo eso puede producir la estimulación de la vesícula y un dolor muy importante que es el cólico. Entonces, las personas que tienen piedras en la vesícula deben evitar los alimentos colesitoquinéticos o grasos que son, para que no le produzca un cólico. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacernos un espacio en su agenda. ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, yo estoy en la avenida Arce, frente al Multicine, es la avenida Arce 2630, Unimed, y el teléfono es el 243-1131.